... ...en Nakhon, Siitamarat, en el sudeste de Tailandia, la selva no está muy lejos de la ciudad. Banshar Samdang, como la mayoría de los agricultores aquí, no cultiva arroz, sino frutas. Tenemos mangostinos de sabor agridulce y el durian de color amarillo y un olor intenso. Ambos se venden muy bien. Su principal problema es el riego, pues el agua escasea a finales de la estación seca. Este es mi depósito de agua. Durante la estación húmeda, las lluvias llenan la charca. El agua se va filtrando pendiente abajo, hasta los árboles frutales. En la estación seca utilizo agua del río, que traigo hasta aquí a través de estas tuberías. La escasez de agua afecta a todos. Los agricultores se han unido para construir un dique con ayuda de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. La presa frenará el caudal del río en su camino hacia el mar. Los sacos que emplean no son de plástico, sino de fécula de mandioca biodegradable. Ya se intentó hacer un dique con cemento, pero al ser un material muerto, el agua terminó destruyéndolo. Por eso utilizamos caña de bambú y otros productos naturales. Este es un dique viviente. El dique hace que el agua fluya más lentamente, así se filtra más cantidad en la tierra y se regenera la flora. En los extremos del dique han colocado pimpollos de árboles. Sus raíces deben contribuir a estabilizar la represa durante la época de crecida. El trabajo en común refuerza el sentimiento colectivo del pueblo. Aquí ayudan todos, aunque algunos no lo hacen de forma completamente voluntaria. Tengo que hacer trabajo comunitario porque di positivo en un test de drogas, pero me parece bien estar aquí echando una mano con mis amigos. También hay escolares que ayudan a cargar los sacos y de paso juegan en el agua. Al finalizar la jornada, Banshar Tsamdang comprueba los avances realizados en la construcción. Antes de fin de año habremos terminado, y entonces todos los pueblos en la cuenca del río se beneficiarán de nuestra represa. El cielo se ha llenado de nubes grises y de pronto descarga un gran aguacero. Son las primeras lluvias del monzón.